Amigos de Recorriendo Routes en Ecuador, en esta ocasión estamos presentando la flamante unidad de la cooperativa de transportes vencedores, disco número 11, con carrocerías Modasa, chasis Escaña, que en pocos minutos estará saliendo hacia la ciudad de Ibarra. Amigos de Recorriendo Routes Amigos de Recorriendo Routes Amigos de Recorriendo Routes Cooperativa Transportes Vencedores, disco número 11 Amigos de Recorriendo Routes Cooperativa Transportes Vencedores, con modernas unidades al servicio de la ciudadanía, cubriendo sus diferentes destinos, en esta ocasión en pocos minutos saliendo a la ciudad de Ibarra. Cooperativa Transportes Vencedores Flamante unidad Con destino a la ciudad de Tulcán e Ibarra.